Manejar una farmacia tiene un alto grado de complejidad. En una farmacia se trabaja con inventarios, administración, reglas sanitarias, rotación del personal y por si fuera poco, salud de los pacientes. A cada 500 metros existe una farmacia. En ocasiones, a pesar de los esfuerzos, no se puede ganar a la competencia desleal que hay en cada esquina. Por si fuera poco, en una farmacia se maneja un inventario de más de 5.000 productos diferentes. Y debido a la responsabilidad que implica manejar insumos para la salud, en promedio, una farmacia recibe más visitas sanitarias que otros establecimientos comerciales. ¿Quién dijo que era fácil manejar una farmacia? En Anafarmex te apoyamos porque sabemos cómo te sientes. Tenemos 30 años de experiencia. No te preocupes más. Te damos asesoría en materia sanitaria, certificamos tu experiencia y te unimos a un grupo de compra. Ofrecemos a tu alcance los productos que necesitas para operar tu negocio. Acércate a Anafarmex y seamos un equipo. Acércate a la transformación. Y no te preocupes más. ¡Suscríbete al canal!